Que rollo gente, en esta ocasión les traigo otro video de lo que viene a ser de de torneos y entrenamientos, hay algunos clips de la Chernobyl y de algún otro torneo ahí que tenemos y todo el rollo y pues más que nada de los entrenamientos contra los equipos de así profesionales, de circuitos y todo eso, así que espero y les guste gente nos vemos luego Me tumbé a uno Me tumbé a uno Me tumbé a dos Me tumbé a dos El otro donde está, ¿lo vieron? Me tumbé a dos Si, ya lo que haces Me ventan Yo quiero albarrar Pues me llevo pues me llevo y estoy sin color Tante más Hocala ¿H الإlevar? ¡Vamos! ¡Vamos! Nos vemos más de 1 ¡AH! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo bajé, lo bajé también ¿Me escuchan? Me rushé uno por acá Baja uno, baja uno Está dentro de la casa Llega por ahí, perdí una hora Llega por ahí, el otro lado Se ha tocado ese, se ha tocado ese De una, de una, de una De una, de una A tres mil comparen seguro, ya comparen Acá dos, acá dos No, no, no Qué bueno que bajame ya Baje uno, baje uno, baje uno Lo remate, lo remate Me metí, me metí, me metí Está cantinando la granada Lo encerré, lo encerré Se va a tumbar con su granada Cumbren esta pared Buena, buena, buena Cubren la entrada, cubren la entrada Cubren la entrada, cubren la entrada Baje uno, base uno Baje uno Baje uno Baje uno Baje uno ¿Quieres? Lo malete, lo maté En la Baza Todos, todos El ba... Aquí esta, aquí está Lo maté, lo maté Pon otra pared, pon otra pared Hacia abajo, hacia abajo Pong otra pared La puse doble Baje una ahí abajo Baje uno ahí abajo Uno abajo, Steward Desturá, la pared roja La pared roja La pared roja, la pared roja Digo, esa amarilla ahi Tira uno, tira uno ahi, tira uno ahi Rompan hielo Llealo morado Tira dos, tira dos Tira otro Aqui esta el otro pegado Vayan, 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 vayan Yo me quedo atras Rompan hielo, rompan hielo Baje uno aca atras Baje uno aca atras eh, baje uno aca atras Hey, cuidado, cuidado enfrente A la izquierda Hey, enfrente Abaj, abaj Vos separe, vos separe Cuidado te llegan a este guard, te llegan, te llegan Tira uno, tira uno Ah, lo mataron ¿Ponó hielo? Lo baje Buena perro Aca tengo dos, aca tengo dos Me rucharon, me rucharon, me rucharon Buenas Por el hito Por el hito Hey, aca tengo a tres Me raje uno, me raje uno Me raje a dos, me raje a dos, me raje a dos Me raje a dos Me raje y raje a dos Me raje a dos, acá Me raje a dos Dos abajo, dos abajo, cubre ahí total Voy a romper la pared amarilla Subo, subo, subo Bajea uno, bajea uno, bajea uno, bajea uno, al que está marcado Bajea uno, bajea uno Ahí donde está marcado Se murió Lo maté, lo maté, lo maté Es que está moviando el daño Vea que si es 30 No, pero si lo marca, si lo marca O sea, que estrazan, lo vea Subiendo, subiendo, subiendo Subiendo Retrocedo, retrocedo Me meto a la pared roja, Joey Voy a retroceder más, voy a retroceder más 120S, bajea uno, bajea uno Bajea uno, bajea uno, bajea uno No, pajea uno, bajea uno, bajea uno Hizo uno, eh, buena perro Si, bajea uno, bajea otra O sea, no me rompé otra Buena, se bajo al de la doble vecter Se bajo al de la doble vecter Si tienes una gran... Ahí van a revivirlo, prepara la papa, güey Ahí marca el otro, ahí marca el otro, ahí marca el otro Me baje otro, me baje otro ¿Dónde está el otro, Ever? Le volé la chompa, güey, me baje otro Me baje otro Eh, acá están, acá están, acá están, subieron, subieron Voy a entrar a granada Me tumbé a dos, me tumbé a dos, me tumbé a dos, a uno No, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Rushar, rushar, Ever Buena A la izquierda, a la izquierda ¡Gracias!